Ahorra tiempo y recursos con Jardina Suallo Virtual. Para realizar el pago de pensiones alimenticias, ingresa a través de www.jardinasuallo.fim.es. Digita tu usuario y contraseña. En el menú Servicios, selecciona la opción Recaudaciones y haz clic en el ícono de Pago Servicios Básicos Impuestos y Catálogos. En Categoría, selecciona la opción Impuestos y Otros y en Servicio, el tipo de pago a realizar. Ingresa el código de pago y el número de cuotas que deseas cancelar. Elige la cuenta de la cual se debitará el pago. Te llegará un código de confirmación a tu celular o correo electrónico. Finalmente, se generará un comprobante de tu pago. Recuerda actualizar tus datos, correo y celular para hacer uso de nuestros canales virtuales. Jardina Suallo, calidad, cercanía y servicio.